La provincia de Granma acoge la presentación del unipersonal Fresa y Chocolate 30 años después por el actor Joel Angelino. Durante casi una hora, Angelino, quien asumió el papel de Germán en el filme, se desdobla en los roles de David, Diego y su propio personaje, protagónicos de la película cubana dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. Otra vez se saborean los helados, se entabla una amistad, se abrazan sentimientos nobles y honestos. A 30 años del estreno de la película, Angelino nos acerca a personajes significativos del cuento El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo de Senel Paz, texto en que se basó la trama. Una de las cosas que más me enorgullece de estar actuando aquí este día y que vengan los alumnos es que hay que defender el unipersonal, porque yo creo que tenemos que luchar por el unipersonal. Hay poca gente que hace unipersonales y les quiero dar ese ánimo porque es una historia que te hace también ser independiente, te hace esmerarte, esforzarte, porque a través del movimiento, a través de la expresión del cuerpo, a través de la voz, uno tiene que dar los personajes, uno tiene que contar una historia. Y entonces para mí me gustaría que la gente se recordara de este momento y a lo mejor influenciar y que digan contra. Pues yo vi a este actor y fíjate que me emociono y todo. Y bueno, a partir de ahí me dio por hacer unipersonal. Creo que sería lo mejor para mí que en el futuro hayan actores que sigan haciendo un trabajo unipersonal y que se hayan fijado en mí y que a partir de ahí le haya nacido eso de querer seguir el unipersonal. Los amantes del arte de las tablas podrán disfrutar de este monólogo que se presentará el próximo viernes 31 de marzo y el sábado 1 de abril en el Cine Céspedes de Bayamo, el 2 y 3 de abril en Manzanillo y el día 4 en el Cine Sierra Maestra de Niquero. Desde videos Crisol en Granma, Ernesto Parra y Celia María Reyes Casate.